¡Se llama tú me caíste del diáloga! ¡Vacha tú! Y este es un exclusivo más de las muñequitas del sabor Cielo Gris y su carnalita, la güerita Para que le estrene el diabólico de los sonidos en Puebla Sonido Mr. Chucky de Ken Loyola Aquí que a todo el mundo coja su guilla ese tema bonito Esa canción para todos los enamorados Se llama tú me caíste del cielo nuevo De las muñequitas del sabor en San Mateo de Jampan ¡Fan, fan, 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 fantoche! Aquí que avale todas las niñas enamoradas ¡Cumbiano! Los enamorados Y este es un exclusivo más De las muñequitas del sabor Cielo gris Y su carnalita La güerita Para que le estrene En guerrero nacimos En la que sigo crecimos Hay una balona hicimos Traviesotes La serie pusimos Payasos hay allí La nueva organización Y famosos El cerrojero Lobo Mago Negro Zupi El Pelopo de Sete Esa noche contigo Casi se me acaba la paciencia Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Cuando todos se reían Y hay lo que seguro Cuando nadie nos creía Eso me mandó Existió una ilusión Caíste del cielo Se confirmó la mejor organización Mento Pillano de sabor Seguramente algo bueno Copi Producción del sevillano Producción del judío Chuy Díaz Chuy Díaz Su chiquita Yanel Publicidad de la muñequita Pedirle a pedirle a pedirle a pedirle a la vida Sonido angelito Allá yo sé Esboqui Pitujas Es el chamaco Chuyacuita El rollo Allá en Nueva York Chiquita y mi cielo Y todos los villanos Es de Felicidad Tú eres el motivo Para mi flaquito Verna De tu amor Ana Esa abuelita Jorge escúchalo A San Mateo de Japan Habete conocido a ti Gracias por ser Ha sido lo mejor que me ha pasado Y me ha sucedido Sentimiento y sabor A San del Río En San Andrés de Petlapa Hoy por fin me duermo sin temor Ahora entiendo que es muy cierto Traviasos en la 106 San del Río Perfecto San Peter Mario Centro del famoso triste Pisionera te amo Tú me caíste del cielo En el preciso momento Para mi niña Verónica Para mi algo bueno de Empate del maldito Lágrimas traviesos de San Peter No piensa fuiste tú Tú me caíste del cielo Traviesos Hoy no me la crees El maldito Chelsea Paco Kiwi Pitufo Hace aquel día El coca San Yaitín Del sueño De lágrimas Cristo Cholito Chabacón Kilo Joker El famoso Lagrimita Cris y Punión Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida Y mi cielo Carina Te amo Y con mucho De empate de marquitos Sarayam La Villa En la ciudad de Jimmy En Zapotitlán Lagunas De Tuflaquita Araceli Y suénala Ernesto y Silvio Méndez Sonido Faltoche Otro cachito En la iglesia Para el padre El Chepete Per su padre Y me duermo Sin temor Al derecho Al revés Si no se hizo otra vez Entre los tiempos Chepete Peter El famoso Triste El pañino Y el picacho Escúchenlo Me caiste del cielo